Queridos amigos y amigas, señorías, vivimos en una sociedad en la que impera una visión esencialmente urbana de nuestra sociedad, que identifica el corazón del progreso y de la economía con el esplendor de los grandes centros financieros, ubicados generalmente en megaciudades. Esa visión deja a un lado, incluso en un segundo plano, ciudades menores e incluso esos centros industriales que a su día fueron, por así decir, el emblema urbano del desarrollo, pero sobre todo acentúa la invisibilización del medio rural y de la vida rural. Desde esta visión, a lo sumo, el medio rural se identifica con el PIB agropecuario y pesquero gestionado en gran medida desde esos centros urbanos donde tienen sus sedes las grandes empresas que de forma creciente integran la producción, la transformación y la comercialización tanto en el sector agrario y cárnico como en el sector pesquero. Sin embargo, todos y todas sabemos perfectamente que las raíces de esas megaciudades que nos deslumbran, así como también de las ciudades menores que languidecen poco a poco desde ese orgullo de ser capitales provinciales, están en el medio rural. Territorios rurales que nos dan de comer y beber. Territorios rurales en los que se genera la electricidad que alumbra y calienta nuestros hogares. Territorios rurales que generan los recursos naturales que depredamos, consumimos de forma insensata, a veces sin apreciar su valor. Territorios rurales que sustentan nuestros patrimonios naturales, nuestros paisajes, nuestra identidad, nuestra diversidad cultural. En suma, señorías, territorios rurales que sustentan nuestras raíces como sociedad. Pero una sociedad que pierde progresivamente sus raíces es obviamente una sociedad enferma que muere poco a poco. Aún el más espectacular de los árboles, diríamos, no sería nada sin sus raíces. Por ello es necesario recuperar el sentido común. Y lo digo en general, por encima de las ideologías. Yo diría incluso desde la sensatez que inspira la vida que todavía late en el medio rural. La Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que se aprobó a finales de 2007, como es bien sabida, se anuló, quedó prácticamente paralizada, sin financiación y olvidada en gran medida en la pasada legislatura, la pasada anterior, la que fue efectiva. Pues bien, entendemos que esta ley merece y necesita ser reactivada de forma urgente porque es una buena ley. Una buena ley para el medio rural, pero por tanto una buena ley para nuestra sociedad, para todo el país. Y lo digo por encima de ideologías partidarias. Más allá de que fuera una ley promovida, diseñada y en última instancia aprobada en tiempos de un gobierno socialista. Eso honra al Partido Socialista. Y no me duelen prendas reconocerlo. Creo que todos debemos de hacerlo, igual que otras cosas que haga bien el Partido Popular, tendremos que reconocérselas. Una ley dirigida a más de 10 millones de habitantes, más del 84% del territorio, casi 8.000 municipios, de los cuales 3.000 están declarados en emergencia, en proceso de extinción. Y miren, señorías, vengo de un territorio, Aragón, en el que le recuerdo, Teruel existe, pero se muere poco a poco en el medio rural, como tantos otros territorios, fundamentalmente de la España interior. La ley promueve un desarrollo rural participativo. Esto es muy importante. Está basado por primera vez en una forma de construir y de planificar el desarrollo rural, de abajo arriba. No tienen más que hablar con sus alcaldes, de sus partidos, con sus concejales. Se lo van a ratificar. Se entusiasmaron con esta ley y con su inicio. La ley promueve un enfoque integrado del desarrollo rural, centrado en las personas que vertebran el territorio, entendiendo que el medio rural no es solo la producción agropecuaria y pesquera, igual que una ciudad es mucho más que sus polígonos industriales. No podemos confundir el medio rural con el PIB que genere el agronegocio, las grandes integradoras del sector alimentario, olvidando a las personas y olvidando a los territorios, con los patrimonios naturales, sociales y culturales que representan. Esta ley asume ese enfoque integrador en el que la mujer, los jóvenes, los jubilados, la sanidad, la educación, el transporte y los servicios en general son centrales. Un enfoque integral que entiende y defiende la agricultura, la ganadería y la pesca, pero vinculadas a la gente, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores que articulan el territorio, al tiempo que promueve la diversificación productiva, y esto es muy importante, impulsando una economía rural moderna y compleja en la que la industria y los servicios también son claves en el medio rural. Miren, la ley preveía en un principio una aportación de 900 millones de euros por parte del Estado y otro tanto por las comunidades autónomas. No pretendemos que la reactivación progresiva, el arranque de esta reactivación con la dotación, no pretendemos que se dote esa cantidad en los presupuestos que deberían de aprobarse en breve, pero sí una dotación significativa que permita elaborar ese segundo programa con el consiguiente proceso participativo. En plena crisis, no lo olvidemos, queridos amigos y amigas, en plena crisis. Encontramos 60.000 millones para ayudar a la banca. Estamos hablando de 900 en perspectiva. Miremoslo con un sentido amplio. Nuestra intención es que esta idea no sea vista con una visión parlamentaria. No es una iniciativa del grupo Unidos Podemos. Lo quiero defender así. Yo creo que es una invitación a un acuerdo de Estado por el medio rural. Miren, los 8.000 alcaldes y sus concejales en pueblos que van a ver y que ven con ilusión esta ley, la mayoría son del PP, son del PSOE, no son de Unidos Podemos, pero los saludan como positivo por encima de la ideología. Entonces, yo les animo a esa dinámica y decirles que hay una autoenmienda, que aprovecho ya si quieren y les digo simplemente, pero simplemente en el sentido de que la autoenmienda es porque cuando se presentó en septiembre todavía estábamos con un gobierno en funciones y entonces no queríamos hablar ni de presupuestos y hablábamos de gobierno en funciones. Obviamente, no estamos en gobierno en funciones. Podemos y debemos hablar de presupuesto. Y yo les animo a que todos, a que cada uno en su partido anime a su partido a poner en un plano relevante y en un grado de importancia lo que es la cuestión rural. Y yo creo que ahí nos vamos a encontrar todos y todas. Muchas gracias.